muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a mother 3 y ya llegamos al a la casa de frisia no voy a gastar menos en consumibles para las batallas que están por venir y llegó el momento de viajar pero antes vamos a guardar a depositar el dinero en la rana de guardado ups me equivoqué listo ya ahora si nos marchamos hacia el volcán un pedrusco bloquea el camino lucas le dijo las palabras de ánimo al pedrusco y el pedrusco se movió por arte de magia ah y se quedó parado vea pues quien iba a decirlo y otros tres pedruscos un horizonte drusco imposible mover similares de pedrusco mmm menudo puzzle ah ya ese puzzle me recuerda a algunos puzzles de pokemon de la tercera generación ruby zafiro y esmeralda incluso los sus teammates ruby omega y sap y al pasar y zafiro alfa y nos vamos nuevo enemigo un titanic aéreo veamos mmm no tenemos nada contra los de fuego obviamente es debil al pique y frizz pero vamos a olpatear fossil a moscas debil al hielo, debil al llanto pique y frizz y bueno no se que el ritmo pero lo derrotamos al titanic de fuego y lápiz cojete que no lo podemos usar pero podemos gastar algún objeto como por ejemplo mmm una bolita sincera que como no nos hizo daño no serviría de a mucho doña la berta mmm vaya vaya menudo nombre y listo vamos a atacar un fumatora un zafi que frizz con doña la berta doster ataca y bonnie la olfatea débil al hielo débil al sueño bueno no se puede hipnotizarla ups y no seguí el ritmo bueno no pasa nada doña la berta cayó espero que no me deje un drop por esta vez ya que no tengo espacio vamos a agrazar como dije antes las bolitas sinceras nada más por desocupar un espacio y listo un lápiz cojete como en las ataques si oh oh bueno vamos a atacar en esta batalla vamos a gastar algunos objetos seguramente hey has oído lo del señor falhas al parecer se ha sometido a un enorme tratamiento de imagen si yo también lo he oído parece ser que ya se ha hecho cambios de lo más bestias en su cuerpo sea mejor que empecemos a buscar esa aguja antes de que se ponga a gritarnos de nuevo además ahora tiene incluso tubas tubas tienes que estar de broma y listo sabía que nos iba a atacar llegó la hora del pique y rassengan y pique fire hum por si algo les mostramos los panfletos de CMC aunque no es tan seguro como con el carepuerco feroz pero algo se tiene que intentar peor sería nada guía nada nuestra láctima no lástima que no tengamos colir con colirios para así revertir el efecto bueno iba a ser un ataque de ritmo pero el calepuerco se rindió al capitán calepuerco que diga bueno no se puede hacer ataques de ritmo pero vale veamos qué tanto de salud tenemos a ver si podemos curarnos no mejor no gastar los objetos de pp por algunas razones y listo nos devolvimos con el regalo y conseguimos una ternera doble a veces ahora me arrepiento de haberme comprado todos los objetos y llenado todos los bolsillos y por el momento no será necesario gastar objetos hasta ahora bueno además de que de pronto nos toparemos nos dejarán un drop doña la berta así que bueno no está de más y por lo visto como que ya luca y boni ya no aumentan el nivel al mismo tiempo y vamos a ver si ya estamos cerca estamos más cerca entramos a una cueva y ese insecto de fuego pues pidió y díptelo como que me cuesta pronunciarlo y vaya píder diptero, diptero es muy fuerte, es muy rápido Deila la parálisis, presumido de su poder dragón una típica millonaria Doña la verdad, estoy experto y que frizz y pirodiptero, diptero se calmo, me costa pronunciar ese nombre y que frizz, ah, pique fire, lástima que no tengamos nada para cubrirnos de los ataques de juego Tenemos algunos objetos que nos cubre del pique y frizz y del pique y thunder, pero no del fuego Veamos, bolitas sinceras Un plátano lujoso Vamos a darle este movimiento, este objeto para Bonnie y el apistacoete también, ya que ese lo podrá usar más que todos por ser más rápido Y listo, todo en marcha, todo en orden Le voy vaciando, dejándole espacio a los objetos a Lucas Por si acaso, para así poder conseguir alguno, para así abrir espacio para ciertos recuerdos de las magipsis Intuyo que estas cejas son vulnerables al fuego Trostaceta Débil al fuego, dos suponía Veamos Uno va a caer Sí Vaya, no pensé que caerían al mismo tiempo Bueno Usamos ataques de áreas ¿Qué se podría esperar? Ahora la cuestión es Tenemos algo para Restaurar los Ataques Los Los Sí Ah, sí Tenemos esta tableta mágica Pero la vamos a ahorrar Para el final Y dentro de ese regalo Una pistola sódica ¡Perfecto! Sigamos Sigamos Vaya, vaya Nada Vamos por el regalo Oh, oh Vaya, vaya Una broma de regalo Y bueno Una mariposa No, no viene nada mal Que por cierto La mariposa mágica Ha aparecido En la entrega anterior Y Ahí tenemos Vaya, dos tres Sí que ataca La velocidad Del rayo El volcánido Vamos a atacar Al volcánido Y Piro Piro Diptero Diptero Se calmó Kike y Trish Contra el volcán Vaya, vaya Vaya, vaya Como de todas Se está quedando Sin poder Sí Pero como dije antes Luego conseguiremos Vamos a Resaurar El poder Sí Bueno Por lo menos No nos atacó Por detrás Sigamos Siempre voy Por eso Ah, pues sí Una pena A no ser Que Hacemos Un plátano Lujoso Y Conseguimos Una hierba Secreta Bien Para cuando Queremos Inconscientes Sigamos Esto es Un aventito Ups Y Bueno Voy a Pues A Resaurar Los Pepe De Kumatora Aquí Ahí está La aguja Por fin Por fin Por fin Nos he Encontrado Nie Je Je Que Eso Es lo Que Eso Es lo Que Dice Farhaz